Suyata Ngari manu manu Tata Gimba ni Mare Gimba Kela uro lalpe ni Faragimba Suyata Jajiri Tabila Jirikokele Jajirikokele Jajirikokele Umaru saido Kulubali Jajirikoda Febafale Manu manu Jebedo Soujuyo Baralajo Dingira Isola Sakino Soujuyo Baralajo Kelema Nadia Jajiri 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 Nya Nya Jajira Kajira Mngon Kajira Jajira Jajira S Jajira Kaja ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.